Hola, hola amigos y amigas, sean bienvenidos. ¿Será que tengo el síndrome de compradora impulsiva? ¿O de comelona impulsiva? Bueno, quédense conmigo, lo vamos a averiguar y ahí me cuentan en los comentarios. Hay crepas también. Hay crepas sanadas y lo interro acá. Ajá, ahí a la sangre. Yo soy un crepe. ¿Cómo es la crepa? ¿De qué? ¿De qué la crepa? Eh, ¿se puede crecer con banana o solo un sabor? Sí, con ambas, ¿no? Ajá. ¿Con nutella o con qué? Con nutella. Igual le traen nutella, ¿sí? Ah, vale. Sería crece banana, nutella. Por favor. Si yo no traigo con la salsa, ¿por qué va a la mesa? ¿En la butaca? Allá, ahí o aquí. ¿Eh? O aquí, de este lado. Ah, ¿no? ¿Qué va a la cebada? No, 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 no. Vayan, mirá. Juguemos. Ay, se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¿Qué va a caer? ¡Ah! Y se va a caer. dale vuelta con tu manita tu bolsa tu bolsa puro ticket un botín de ropa y hoy he comprado la camisa una camisa para mi y tu zapato ando con mi hija mayor y mi esposo y nos venimos en esta tienda donde venden zapatos deportivos y también ropa deportiva ando adquiriendo algunas prendas porque me voy a meter al gimnasio también mamita porque así como como tengo que bajar de libras todo blanco ¿te gusta? sí, está bien me gusta esos azules y mientras papá e hija se terminan de convencer lo que van a comprar yo mejor me vengo a descansar porque mis patitas ya me duelen de tanto andar caminando nos venimos a comer un postrecito me encanta este centro comercial porque tiene de todo que reventó un puente dentro del centro comercial nos dimos que ya era tarde así que para regresar a casa pasamos comprando unas hamburguesas para ir a cenar a la casa porque allá están mis dos hijos varones los dos haciendo tareas ni modo es la época estudiantil y hay que hacer tareas miren lo que compré ya les voy a mostrar que esto es una adquisición más para este invento travesura conocimiento nuevo que estoy obteniendo acerca de las uñas acrílicas esto es algo importante miren tengo este aro también ya les voy a enseñar tengo esta no está conectada pero da da ah si está conectada no está conectada ah si está conectada miren pero da poca luz claro en la noche cuando trabajo aquí también me ayuda pero no tiene una luz tan fuerte esta me la regaló mi esposo la compré en una de las tiendas donde venden electrodomésticos pero en realidad siento que me ayuda más este aro también para ver mejor y que sea una mejor toma para los videos tengo otra luz más grande aquí sobre mi cabeza pero esta me va a ayudar para pues para ver mejor por qué razón porque pues yo soy algo cieguita algo choquita y cuando no uso los lentes peor así que esto me va a ayudar para el momento en que esté elaborando las uñas para mí voy a abrir y ahora y como youtube no me deja poner música chica voy a cantar miren esto miren esto que hermoso que hermoso que bonito esta es una lámpara para mesa y pues yo la voy a ocupar para esta mesita y esta me va a dar una mejor luz espero tener una mejor luz pues porque realmente en el día me queda muy poco tiempo para practicar y me sale mejor practicar en la noche si trae una base bastante fuerte bastante pesada que esto pues me garantiza que esto no se va a levantar supongo que esto va más o menos así ah no esta es para por cuando la queremos poner sobre la mesa sobre la mesa que yo creo que voy a tener, no, la mejor opción para mi va a ser puesta así, con esta base porque si la voy a poder mover para lo mejor me parezca, pero ya veré, ya veré al final como, como, ay, perdón, 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 y traigo esto que ya es en sí, lo que es la lámpara, aquí esto es para introducirla acá, para introducirla acá, y pues ya nosotros tenemos un uniforme, que se abre, es extendible, y pues de esa forma me garantiza que yo la voy a poder utilizar de la mejor manera, aquí va a ser para ponerle el foco, ahora se va, ahora se va, aquí le voy a colocar el foco, dice que es un poco LED, eh, de 80% y ya, así que vamos a ver, esto si se quema el foquito, uno no puede encontrar la respuesta en cualquier tienda, en cualquier supermercado, así que la voy a probar, adentro que tal, funciona esto, para mostrarles, y se hizo la luz y esta futura manicurista sigue practicando, he buscado videos en YouTube y me he dado cuenta que hay una técnica para que no me dañe mi uña natural, por tanta práctica que hago yo en mis propias uñas, así que aquí estoy haciendo una práctica más, para mí, cada vez que yo pongo una uña, es una práctica, es una habilidad adquirida, y pues la práctica hace a la maestra, y yo no quiero ser maestra, pero yo sí lo que quiero es poner unas bonitas uñas, que se vean bien hechas, que se vean de calidad, pues porque cuando cobre yo por este servicio, que valga la pena. Pero también tengo otra realidad, y es que soy la cocinera de esta familia, y hoy preparé un delicioso menú, con carne molida, unas tortillitas en medio, que nosotros le llamamos aquí en El Salvador, chuletitas, y preparé un arroz blanco, unas tortillitas fritas, unas papas que estaban mal puestas por ahí, un pedacito de aguacate, limón, y una deliciosa salsita de tomate con un poquito de picante, cae bien en un día de lluvia. Y en día de lluvia, porque aquí es fin de semana, pero está lloviendo, ya son más de la una de la tarde, y yo preparé dos postres que son favoritos para mi familia. Esta es una deliciosa poleada, lleva, pues ustedes ya saben los ingredientes, y si no lo saben, se los digo, llevan maicena, llevan leche entera, le he puesto también leche condensada, y hice también, bueno, ya casi está, un arroz con leche, en algunos otros lugares le llaman manjar blanco, pero también a la poleada le llaman manjar blanco, pero bueno, lo importante es el sabor, mire este, yo lo preparo con arroz blanco, le pongo leche, le pongo canela, vainilla, un toquecito de sal, unas dos cucharaditas de azúcar, pero también hoy le he agregado leche condensada, así que pues, esto es para disfrutarlo, ya cuando cada quien se lo sirve, le puede poner canela en polvo, así que aquí les presento mi arroz en leche, si quieren, aquí los espero.